bienvenidos a la manualidades a continuación les mostraré el vídeo tutorial de cómo realizar este jersey tejido a crochet en punto inglés bicolor recuerden que subo todo tipo de tejidos a crochet y a dos agujas así es que suscríbanse en pantalla aparecerán los materiales que estaremos utilizando y en la descripción les dejaré los enlaces en directo con los productos y mis redes sociales para que se pongan en contacto conmigo en esta ocasión estaré utilizando este estambre marca nazca alpaca de tam que es una combinación de acrílico lana australiana y baby alpaca lo podemos conseguir en tegemania.com y ya saben que tegemania.com nos da un 10% de descuento en nuestra primer compra poniendo el código de la manualidades 10 estaré utilizando un ancho de 10 milímetros es decir un centímetro de ancho y comenzar a introduciendo dos dedos dando media vuelta y jalando hebra de esta forma tendré mi punto deslizado introduzco el gancho rodeo tomo hebra y la paso por el centro de el bucle anterior de esta forma estaré montando mis cadenas de inicio las cadenas de inicio serán lo largo de nuestro suéter así es que esto es opcional el largo que les quede sus cadenas será el largo total del suéter desde el hombro hacia abajo en esta ocasión monte 55 cadenas de inicio y con estas 55 cadenas me da un largo de 65 centímetros tomando en cuenta que yo tejo un poco suelto ya teniendo mis 55 cadenas de inicio agregó una extra de altura me devuelvo a la segunda y voy montando medios puntos introduzco el gancho tomo hebra rodeo y lo paso por los dos bucles así como se ve en pantalla y esto lo voy a estar haciendo por cada puntito es decir que tendré 55 medios puntos suelte citos al final de la vuelta voy a estar haciendo también cambios de color así es que aquí les voy a mostrar cómo lo hago voy a estar haciendo 20 puntos en color ardilla que será este como cafecito voy a estar haciendo 15 en color blanco que se llama alpaca color alpaca y otros 20 puntos en color ardilla es decir voy a tener 55 puntos divididos en esa forma me va a quedar el diseño que yo estoy luciendo en este tutorial aquí ya voy en el punto número 20 y antes de terminarlo voy a tomar el siguiente color paso el sobrante hacia mí lo acomodo tomó el siguiente color y terminó el punto aquí los cambios de color los voy a estar haciendo en los últimos puntos aquí lo hice en el punto número 20 dejando los sobrantes hacia mí voy a seguir montando un medio punto suelto por cada cadenita hasta tener un total de 14 y en el número 15 voy a hacer cambio de color y Y ya está. Aquí ya voy en el punto número 15, ya he sacado hebra, la puse de enfrente hacia mí, tomé el siguiente color, pongo el sobrante también hacia mí. Y sigo tejiendo nuestros medios puntos sueltos hasta terminar, que serían 20 puntos para terminar esta vuelta. Aquí ya he terminado la vuelta, voy a subir con una cadenita. Le voy a dar la vuelta y voy a ubicar la cadenita. La cadenita, aquí se pueden ver los eslabones de la cadenita hacia arriba. Y voy a estar tomando solamente el peldañito de arriba o el peldañito de atrás. De esta forma estaré montando mis puntos ingleses y dándole ese cuerpo y textura que tiene el suéter. Si ustedes utilizan un estambre más grueso, les va a quedar más pachoncito o más abrigador su suéter. Y si utilizan un gancho más chico, las medidas van a cambiar completamente. Voy a seguir tejiendo hasta el punto número 19 y en el 20 hacemos cambio de color. Aquí ya estoy en el último punto. Meto gancho, saco hebra, lo paso hacia mí el sobrante y voy a seguir con el cambio de color. Termino el punto y sigo tejiendo por la hebra de atrás. Así voy a seguir montando un punto en cada punto anterior hasta llegar al último que serían de los 15 y cambio de color. Aquí estoy en el número 15, introduzco, saco hebra, lo paso hacia mí y cambio de color. Aquí estoy un poquito enredada por los sobrantes, ahorita los voy a esconder. Termino el punto. Y sigo hasta terminar la vuelta. Este tipo de tejido cuenta con una gran, gran elasticidad, pero con algunos hoyuelos que se podría traslucir la ropa que llevamos al interior. Un muy lindo tejido, pero hay que tomarlo en cuenta. Aquí ya estoy en los últimos puntos. Aquí se ve que nada más me queda una cadenita. Termino el punto. Pero no, aquí arribita tenemos que estar muy muy al pendientes de que no se nos pase ningún punto. El último punto siempre se esconde. Y para no equivocarnos, podríamos estar contando siempre nuestros puntos, que eso sería lo ideal. Aquí ya terminé la vuelta de mis 55 puntos. Ahora subo una cadena, le doy la vuelta y comienzo a hacer lo mismo montando mis medios puntos por la hebra de atrás de nuestra cadena anterior. Y de esta manera lo voy a estar repitiendo de ida y de vuelta, cambiando de color. Ustedes pueden hacer diferentes cambios de color montando, no sé, 10 puntos, 15 puntos, cambio de color, otra vez cambio de color. Yo lo hice de esta forma y así me quedó como en la foto. Voy a estar repitiendo esto hasta tener un total de 40 trenzas, es decir, 80 vueltas. 80 vueltas contando una de ida y una de vuelta. Y estas 80 vueltas me darán un total de 65 centímetros. Es decir, que estaré haciendo un cuadrado. Como esta pieza haré dos, será un frente y un trasero. Los dos van a ser exactamente iguales y de la misma medida. Después me voy a pasar a hacer las mangas, que también van a ser, pero van a ser rectángulos. En esta ocasión no van a ser cuadrados. Y voy a comenzar de la misma forma, montando cadenas de inicio. En esta ocasión estaré utilizando una medida estándar que les puede servir para todas las tallas. En manga completa con 35 cadenas de inicio en este estambre y en este grosor de gancho. 35 cadenas de inicio y los dividí con 10 puntos en ardilla, 15 en blanco y 10 también en ardilla. Ya teniendo los 35 puntos, hice lo mismo cambiando de color una y otra vez. Y de ancho realicé un total 40 vueltas. Es decir, que me quedaron 20 trenzas por la parte de enfrente y 20 trenzas por la parte de atrás. Las mangas con 40 vueltas y el cuerpo con 80. Será la mitad en este caso. Ustedes se pueden guiar así para tallas más grandes o tallas más chicas. En esta ocasión esta talla la estoy usando como talla mediana. Voy a tomar una de las partes del cuerpo y me voy a ubicar en la parte que yo quiera, que sea la parte de arriba donde va a ir mi cuello. Y voy a comenzar a hacer medios puntos con un gancho de 3.5 milímetros. Podría ser más chico, podría ser un de 4 también. Ya más grande no lo recomiendo. Pero ocupamos que sea un gancho más chico para darle ese tensor y que no se nos vaya a caer nuestro suéter por el peso. Aquí introducí nueva lana, saqué hebra y estaré montando medios puntos. Uno por el punto de enfrente y uno por el punto de atrás. Aquí se puede ver el derecho y el revés. Introduzco un medio punto por el centro de la cadena que se ve. Y el otro por el espacio que queda entre cadena y cadena. Así de esta forma estaremos montando un medio punto por cada vuelta que realizamos. En esta ocasión me van a quedar 80 medios puntos. Y así lo estaré haciendo por toda la parte de arriba. Así es como queda la parte de arriba ya tensada. Ya no se nos van a caer tanto los hombros. Va a tener la caída correcta. Y no se nos va a estirar nuestro suéter. Haremos lo mismo con la segunda parte. Para tener las dos iguales. Voy a cortar hebra y lo voy a jalar por completo para asegurar el punto. Aquí ya tengo la segunda parte. Ya las tengo las dos con los medios puntos de tensión en la parte de arriba. Las voy a encarar de forma que me queden como si fuera del revés. Porque voy a hacer los puntos de costura para hacer el cuello. Este tipo de cuello es súper fácil porque es recto. Aquí voy a utilizar el sobrante de estambre que me quedó en esta parte. En esta esquinita. Y voy a estar pasando mi gancho atravesando las dos partes. La frontal y la trasera. De esta forma voy a estar montando medios puntos atravesando las dos partes. Cadena con cadena. Estaré montando un total de 22 puntos. Que este sería un hombro. Ustedes pueden hacerlo más angosto el hombro o más ancho si gustan. En esta ocasión si lo hacen más angosto el cuello les quedará más grande. Y si lo hacen más ancho el hombro el cuello les quedará más reducido. En esta ocasión pues voy a hacer los 22 puntos de cada lado. Iniciando de un extremo y después del otro. Y así me quedarán los 22 puntos en esta ocasión. Ya terminando los puntos voy a cortar hebra y la voy a jalar totalmente con mi gancho para que no se me pierda. Aquí ya he tejido el otro hombro y me queda aquí el huequito del cuello. Ya nomás me faltaría rematar los sobrantes. Si quisiera pues más ancho mi cuello simplemente reduzco los medios puntos de cada hombro. Aquí le voy a dar. El remate a los hilos sobrantes. Miren como queda el cuello y cada hombro. Voy a rematar los hilos y lo voy a voltear para seguir con las mangas y la costura de los laterales. Aquí ya tengo una de las mangas. También vamos a hacer dos rectángulos iguales de 40 vueltas. Así como se ve en pantalla. Aquí tengo una de las dos piezas. Todavía no remato hilos. Voy a tomarlo de esta forma. Dejando la abertura hacia abajo. Y voy a ver primero hasta donde llega mi manga sin estirarla mucho. Y ahí va a ser en donde voy a comenzar a tejer el lateral de mi suéter. Voy a ubicar las cadenas que voy a estar cosiendo y las voy a tomar por el centro. Voy a atorarlos bien. Mi sobrante de lana la voy a amarrar. Este va a ser mi inicio. Y voy a estar sacando puntadas por el centro de las cadenas. Me paso de un lado a otro. Sacando puntadas de adentro hacia afuera por el centro de las cadenas. De esta forma nos van a estar quedando unidas las dos partes de nuestro jersey. Voy a estar tomándolos del centro de las cadenas. Así como les mostré y lo voy a estar haciendo por todo el lateral. Ya teniendo el lateral cosido. Así se va a ver. Y ahora voy a seguir con la manga. Voy a tejer el lateral de la manga de igual manera. Lo voy a encarar de forma que me quede el frente. Voy a localizar las cadenas y voy a comenzar a introducir mi aguja de adentro hacia afuera. Y ya teniendo la manga completamente unida. Así la voy a llevar a la parte del cuerpo para unir las dos piezas. Las acomodo. Que la costura quede hacia abajo. Hacia la parte de la axila. Y ahí va a ser en donde voy a comenzar a coser. Uniendo las dos costuras anteriores. Con bastante fuerza. Ese va a ser nuestro inicio. Y después me voy pasando a los puntos. Estos puntos van a estar encontrados. Así que en esta ocasión vamos a unir las mangas al cuerpo. Cosiendo en circular. La cadena de la manga con una cadena. De el cuerpo. Tomando la cadena del cuerpo por el centro. Y las de la manga rodeándola. De esta forma tendremos menos probabilidad de que se hagan hoyuelos. En esto tenemos que tener mucha, mucha paciencia. Porque si quedan los puntos bastante sueltos. Así se va hirviendo la costura. Ya conforme la vaya yo ajustando. Va a cerrar más. Y voy a seguir tejiendo toda la manga completamente. Hasta llegar al inicio. Y así mismo lo vamos a hacer con la siguiente manga. Y el siguiente lateral. Así es como nos va a quedar. Ya unidas todas las partes. Así es como nos queda la costura. Por la parte de abajo. Las uniones. Miren que suave por la parte de arriba. No se nota nada. Y pues ahora nos queda hacer los remates. Que serían los puntos elásticos de la parte de abajo. Para que nuestro suetercito tome esa forma. Y esa tensión que ocupamos en nuestros puños. En nuestras muñecas. Voy a tomar de nueva cuenta mi gancho. De 3.5 milímetros. Voy a tomar hebra. Voy a sacar. Y voy a comenzar a montar medios puntos. Como lo había hecho. En la parte de los hombros. Tomando un medio punto por el centro de la cadena. Y un medio punto por el espacio que queda entre cadena y cadena. Aquí ya voy terminando la vuelta. Nada más me queda cerrar con punto deslizado. Así de esta forma voy a subir ahora con mis 3 puntos de vareta. Voy a montar. Pero en esta ocasión voy a estar montando punto elástico. Así es que voy a hacer un relieve hacia enfrente. Voy a estar montando puntos varetas completos. Y después hago un punto de relieve hacia atrás. Para dar este punto elástico que vamos a ocupar en nuestras mangas. Sigo con un punto de relieve hacia enfrente. Y después tomo hilo y hago un punto de relieve hacia atrás. Así lo estaré repitiendo con un punto hacia enfrente y un punto hacia atrás en relieve por toda la vuelta. Aquí ya voy en el último punto y simplemente cierro con punto deslizado. Ahora voy a subir de nuevo con 3 cadenitas. Y el punto en relieve que estaba hacia enfrente lo tejo de igual manera en punto relieve hacia enfrente. Vamos a seguir la secuencia de la vuelta anterior. El que está hacia atrás lo tejo hacia atrás. Y así sucesivamente con cada punto. El punto que esté hacia enfrente lo tejo en relieve hacia enfrente. Y el punto que esté hacia atrás lo tejo hacia atrás. Voy a estar tejiendo este punto elástico hasta tener un total de 5 vueltas. Ustedes pueden hacerlo más vueltas o menos vueltas como gusten. Yo en este caso lo hice con 5 vueltas y después rematé. En la parte de abajo lo hice lo mismo montando los medios puntos de inicio y el punto en relieve o el punto elástico por 5 vueltas. Y así quedó el resultado. Chicas espero les haya gustado y servido. Sobre todo si lo realizan recuerden que mi instagram es arroba yo soy la manualidades. Y por ahí se pueden comunicar conmigo si tienen alguna duda o si les gustaría compartir su tejido conmigo. Ya saben que me encantará verlos. Así es que les mando muchos saludos y hasta la próxima.